Fundidos en un abrazo que jamás imaginaron darse. Es la historia de dos vecinos cuyos destinos se cruzaron por primera vez la mañana de este miércoles, después de años de vivir a unos metros de distancia. Todo ocurrió en la colonia Nueva Esperanza, en Escobedo, donde el repentino incendio de una vivienda estuvo a punto de cobrar la vida de tres pequeños hermanos. Cuando me dijeron, sí. Pensé que mis hijos estaban, no sé, quemados. Pensé en muchas cosas. Las llamas acabaron con todo su patrimonio. El fuego la dejó en el desamparo y casi acaba con sus hijos, pero Javier Beltrán, su vecino, intervino a tiempo. No, pues ya me iba a trabajar. Lo que pasa es que vi que se estaba quemando y lo que hice fue brincarme y veía al niño, pero yo sabía que había otro niño más. Y pues ya me metí yo y traté de sacarlo. No más que ya no veía nada y ya lo me cegó. Lo bueno es que gracias a Dios me guié con el llorido, me guié con el llorido del niño y de esa manera lo alcancé a sacar. Eran tres niños, uno de 10, otro de 11 y el pequeño de apenas un año y medio. No tengo ni cómo agradecerlo. No, por eso estamos, ¿verdad? Muchas gracias. Pero estándose de cualquier persona, no importa que sea niño. Estamos a ver cómo es el que le gusta. Sí. La administración municipal anunció apoyo para la señora y sus hijos, quienes perdieron casi todo, menos lo más valioso. Josué González, Noticieros Televisa. Noticieros cartónico. Una ülmada. No, por eso estamos, ¿verdad? Gracias por ver el video.